¡Suscríbete! ¡Sí, muy bien Emilio, bien! ¡Aguanta bien! ¡Ahora! ¡Adentro Emilio! ¡Esa está bien! ¡Otra! ¡No le da ni una, eh! ¡Toma! ¡Esa es! ¡Ahí, ahí, ahí Emilio! ¡Venga, ya, ya Emilio! ¡Ahora! ¡Sigue! ¡Arriba! ¡Arriba Emilio! ¡Arriba que abre mucho la fuerza! ¡Ahí! ¡Ahora Emilio! ¡Ahora Emilio adentro! ¡Esto es Emilio! Ha soñado el típico cuerpo de peleador. Estrecho de bajo, estrecho de atalle, ancho de espalda. ¡Arriba! ¡Es arriba! ¡Ahí os hay! ¡Sigue ahora! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sube arriba ahora! ¡Esto es Emilio! ¡Vale que lo tiene! ¡Venga que lo siente! ¡Arriba! ¡Vale que lo tiene! ¡Sigue, insiste! ¡Insiste! ¡Ahora! ¡Con la izquierda! ¡Vale! ¡Eso es! ¡Arriba ahora! ¡Porque mira que le ha pegado! ¡Arriba! ¡Vale! 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 ¡Vale!